Hola, estoy aquí. Sí, estoy en Japón. No, no solo he venido a copiar negocios, estoy de vacaciones. Pero ya que estoy aquí voy a buscar inspiración por si hay alguna cosa que pueda copiar para mis negocios o para mis ideas. Dentro vídeo. La típica, típica cafetería japonesa. De hecho, ese primer día que estábamos dos años en Japón, era muy guayito. La gente muy servicial. Puede ser Madrid también, o sea, no vamos a callarnos, pero está muy guayito. Una de las cosas curiosas de las cafeterías y restaurantes es que se pide vía QR. No es que se pague, sino que se pide. Entonces hay un poco menos de fricción con los empleados locales. Mirad, este es el típico desayuno. Y este es el QR, el de aquí pides. Y luego ya para pagar, pues pagas aquí atrás. Hay menos fricción con los empleados ya que son muy serviciales. Eso lo explico más adelante. Más ágil. Mucho más ágil, sí. Si vais a preguntar cómo está el desayuno, buenísimo, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de dónde dejar las bolsas. Esto es algo que me parece curiosísimo. Mira, debajo de cada mesa, ¿vale? Ahí tienes para dejar tu mochila. Ahí tienes para dejar otro. Ahí. La gente lo deja ahí. Y esto es muy útil porque aquí la tasa de robo debe ser bajísima. Esto es los países donde menos robos hay. Pero está muy guay que vengas ahí y dejes tu mochila. No te olvides de ello, pero lo tienes cerquita y por lo menos pues no lo despistas. Me parece bastante interesante. Otra cosa interesante, el agua normalmente es gratis. Esto yo creo que debería implementarlo ya en todos los sitios. En Madrid hay muchísimas cafeterías con el agua gratis. Pero ¿por qué no se hace en todo el mundo? El agua es un bien común. Todo lo que sale de este vídeo realmente nace de la curiosidad por intentar entender cómo se vive, cómo se consume, qué calidad de vida tienen, qué comen, cómo se mueven, qué hacen. Pero que te guste. Vamos a buscar el metro. Vente conmigo a buscar el metro. Vamos. Vamos. Otra cosa curiosa es el tema de la estética de los locales. Esto yo no sé si es bueno o es malo, pero hay muchos sitios donde estamos replicando las estéticas. Por ejemplo, esto os puedo decir, es una cafetería en Japón, ¿vale? Está muy guapa, muy bonito, mucho microcemento, mucha madera. Pero esto lo hemos replicado en todos los sitios. Yo no sé si habría que defender la barra metálica en bares en España. No lo tengo claro, pero sí que es verdad que de aquí viene la influencia. Esta cafetería está riquísima, por cierto. Supongo que vía redes sociales o que al final todos tenemos la oportunidad de ver mundo, ya sea por redes sociales o viajando, pues tendemos a copiar lo que nos gusta. Y si no, por Pinterest, Instagram, etc. Pero esto podría estar en centro de Madrid sin ningún tipo de problema. Quizá haya que respetar la estética clásica. No tengo idea. Esto es algo que todavía no he entendido muy bien por qué. Entiendo porque las calles son muy estrechas, pero es curiosísimo el tamaño de los coches. Son algo así como una lavadora con ruedas. Esto es un Yaris o algo así, algo muy pequeño y abulta más. Este coche casi que este. Son muy pequeños. Son como furgonetillas. Son extremadamente delgados. Y esto, pues a lo mejor podría ser la solución a muchos sitios donde por las calles no se entran. Vía, por ejemplo, Segovia. Que este coche, por el carco histórico de Segovia, entraría perfecto. Es muy pequeño de verdad. No es la primera vez que digo esto en este canal, pero si realmente quieres entender cómo vive, cómo come la gente, vete a un supermercado. Es bastante espectacular. Está todo preparado como para cocinar directamente en casa. Mira, esto es carne. Tampoco sabría decirte si para un vegetariano este es el paraíso, pero porque no lo es. Se nos están gustando bastante encontrar comida vegetariana, pero bueno, es normal. Aquí viven del pescado y de la carne todo el rato. Y mierda de bebidas, mira. ¿Y qué cosas suelo comprar en este tipo de mercadillos? Primero, dejo que me ataquen y me he comprado un filtro de cerámica que tiene patente en Japón y Estados Unidos a utilizar con el V60 todas las mañanas. No solo comprar muchas mierdas, pero sí que es verdad que este tipo de cosas me gustan mucho. Y el señor Abumajete. Ahí le tenéis en la cámara, mítame. No sé, hay que contribuir a este tipo de cosas. Tengo 26 euros para el filtro de cerámica y una tacita para el café por la mañana que no te quemas porque está dividida en dos partes. Es que tú dirás, eso lo tiene el IKEA también. ¿Cómo te engañas? Es que es increíble. Lo tiene el IKEA también. A lo que voy es que es una curiosidad pues lleva a gastarse un desobrillo. Es lo que... Y obviamente otra cosa que hago es buscar marcas que pueden ser competencia de minimalism. Y no me refiero a complementaria, sino competencia. Porque lo que me da cuenta es que suele haber marcas parecidas a minimalism en cada sitio donde voy. O sea, en cada país hay algo parecido a minimalism. Sí que en España estamos nosotros metiéndose en toda parte de básicos. Esta marca que se llama Public Tokyo podría ser minimalism totalmente. Y es muy minimalism. El principal de esto es coger ideas. Luego ya, en España con Valencia o no en Japón, ojalá minimalism llegue a Japón algún día. Pero mientras tanto tendremos que ir a renovar con Europa y con Estados Unidos, pero ojalá algún día. Esto también es parte de la curiosidad. Más ejemplos de cosas interesantes. Ahí atrás está Salomon, esa tienda de ahí. Y aquí Salomon no es para nada montaña. Es todo urbano. Es zapatillas que le pones en el día a día. Esto también pasa en Nueva York y está empezando a pasar en Europa. Pero aquí poca zapatilla de montaña. Y si os mola la historia de Nike, aquí está Onizuka Tiger, que fue el primer proveedor, o la primera zapatilla que hizo Nike antes de llamarse Nike. Esto es Onizuka Tiger. Ahí empezó Nike con este primer modelo. Que por cierto está dentro. Os lo enseño. En mi vida creo que nunca montaron un restaurante. Y posiblemente no sea un restaurante como este, pero este es un restaurante verano, donde comemos los famosos takoyaki, que no sé muy bien pronunciarlo. Si os fijáis están todas las paredes pintadas. Hay como sitio para 10 personas aproximadamente. Los regentan la misma persona de cocina, la misma que te sirve el plato. Y no limpian las mesas. Lo ponen en el grado y en el papel. Negocio de una sola persona para veganos con el plato más famoso de Osaka. Está bastante guapo. Curioso por lo menos. Amos a todos. Otro negocio curioso, o que por lo menos yo no he visto nunca, es que dentro del mismo restaurante, que es un restaurante de ramen vegano, mira, si me levanto, Landry, esta lavandería, aquí el restaurante. Aquí la lavandería. Yo no había pensado nunca que se pudiera montar una lavandería dentro de un restaurante, pero oye, todo es posible. Otro ejemplo curioso. Otro ejemplo de negocio extraño asociado a algo que a mí me fascina, que es el café. Estamos en una de las calles más comerciales de Kioto, como veis, que es un mercado, y según estás dentro del mercado, aparece esto, un coffee robot, Grand Coffee, en la French Press, ya lo tienes. Yo este tipo de cosas no las he visto nunca en España. Triunfaría con Cold Brew, posiblemente. Aquí no hay mucha luz, pero una de las curiosidades más grandes que tiene Japón, obviamente, son los baños. O sea, si has estado en Japón o en Asia, lo entenderás perfectamente. Aquí tienes para limpiarte el culillo, culillo, mujer, puedes cambiar la temperatura, esto se calienta, y aquí sale un chorro, que obviamente te puedes imaginar lo que hace, se limpia. La primera vez es raro, luego no puedes parar de utilizarlo, es así. Pero este, hay tan poco sitio en este baño, que será un metro cuadrado, que para lavarte las manos también tiene. Aquí te lavan las manos, encima del retrete. No se me acude a ver mejor forma de hacerlo, lo eficiente, la verdad. Es espectacular esto de Japón. En los supermercados os podría hacer un vídeo, porque todo es cosa sin sentido, principalmente sin sentido para mí, porque no las entiendo. Por ejemplo, este tipo de cosas, que no tengo ni idea de qué significan, ni cosas que realmente debería saber qué significan, por ejemplo esto. Mira un poquito incluso de asquete, mira. No tengo ni idea, y es imposible entenderlo. Sí que aquí hay tofu, que esto lo tengo controlado. Por ejemplo, el tofu viene más o menos como en todos los sitios. Esto también alimenta bastante mi curiosidad, de ver qué cosas hay y qué cosas no hay, qué cosas son diferentes, incluso los precios. Porque el aceite de oliva hemos visto que 700 y pico mililitros, unos 22 euros aproximadamente, o está más caro. Pero lo demás, hay mil cosas que no entiendo. Y por ejemplo, hay cosas muy raras como esto, que debe ser una especie de nabo, pero atentos al tamaño. Esto no es broma, ¿eh? Esto que parece una barra de pan, es un nabo. Mira. Una de las cosas que más me gusta ver cuando voy a una ciudad que no conozco, es no solo la tienda de ropa, que ok también porque yo vendo ropa, en las tiendas de zapatillas. Y esto que veis a mi espalda, es la tienda de On, y hay una cola a las dos y media de la tarde que flipas. Me parece curiosísimo para saber cuáles son las tendencias que se pone la gente, que buscan, hemos pasado por todos sitios, por Nike, por Tiger, por Adidas, muy interesante. Y la que más cola tiene, On y Joka, lo que más se ve. Otra tienda que me parece rarísima, esta que tengo a mi espalda, que es solo y exclusivamente cepillo de dientes, mirad. ¿Cuánto cepillo de dientes tienes que vender? Para tenerlo en una calle comercial, mira dónde estamos. Cosas raras, en este caso de Kioto. Cosas raras. Hablando de estéticas, estamos en la cafetería de Hario. Mirad, el sitio es espectacular. Mirad, qué bonito. Ojalá copiar esto, ojalá copiar esto. Es otro tipo de cafetería bastante guapa, que es una librería y cafetería. Mirad, está en la parte de arriba, en la parte de abajo. No estaría mal copiar otra de estas. No estaría mal copiar otra de estas, ¿eh? No, no estaría mal. Estos son los negocios típicos que hay en todo Japón, y lo vais a ver en muchas partes de los dientes. Esto. En cualquier momento puedes tener una máquina de estas que tú dirás, ¿está frío? ¿está caliente? Está bastante frío. Eso sí, con lo alto que estés, va subiendo el precio. Esta normalmente la ciudad cuesta 100 yenes, más o menos. Aquí son 220. Economía, capitalismo. Otra cosa curiosísima de Japón son los Tories. Este es el monte Inari. Y cada uno de estos Tories ha sido donado por comerciantes, empresarios o emprendedores, o start-taperos, si llamarlo como queráis. Es broma, seguro que son empresarios de verdad. Para que su negocio funcione mejor, para que haya prosperidad, y para que los dioses, pues, les tengan en cuenta a la hora de intentar que haya más clientes, más fluidez a nivel de negocio. Yo no he dejado ninguno, pero oye, me he subido hasta arriba, así que, de alguna forma, espero que recorrer todo esto haya valido para algo. Enésimo dato curioso, ya no sé cuánto llevo en este vídeo. Pero si te estoy preguntando si cerca de Tokio hay playa, sí, estamos a una hora y diez, más o menos, en tranvía de Tokio. Y esta es la playa más cercana en Turismo. Así es como busco inspiración cuando viajo, cuando voy a un sitio que no conozco, y trato de coger esa inspiración y esa curiosidad, y llevármela a mis ideas y mis proyectos. No sé cómo lo harás tú, pero esta es la única forma que he encontrado yo, de que esa inspiración y esa curiosidad y esos viajes tengan algún impacto en las cosas que hago, ya sea en los vídeos, en los negocios, o en futuras cosas que algún día monté. Nada más, esto es algo así como viajar conmigo intentando entender cómo mi curiosidad alimenta las cosas. Así que, si te ha molado, déjalo en los comentarios. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!